la voz hace años dentro del movimiento de la cuarta transformación denunciando estas desviaciones porque hoy la cuarta transformación es la cuarta traición al pueblo de méxico estamos reprobados en corrupción en educación en salud en seguridad porque se desvió la cuarta transformación yo estaré del lado del pueblo de méxico de esos millones y millones que queremos reivindicar ese proyecto de nación porque ya somos 100 millones los que estamos empadronados y que tendremos el derecho de cambiar el futuro de nuestra patria un maximato político extendido ahora en la persona de la doctora claudia shembau ese continuismo del autoritarismo qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy domingo porque la noticia no descansa 28 de enero del año 2024 vamos con información pregoneros porque por fin por fin se dio pregoneros tanto se había pedido ya hace más de dos o tres años pues que renunciara que se fuera de morena este senador suplente de ricardo monreal alejandro rojas díaz durán que siempre ha estado del lado de la oposición y que casi le besa los pies a xochitl galvez cuando se despidió del senado de la república cuando por fin solicitó licencia como senadora para ser la precandidata oficial ya por parte de esta oposición por parte del prián renuncio morena y me uno como uno más al lado de la ciudadanía que también es el pueblo de méxico y también arremetió en contra del presidente andrés madrón lópez obrador sale a defender nuevamente a xochitl galvez y habla de una campaña sucia en su contra por parte del presidente andrés manuel lópez obrador y también le tira a la doctora claudia shenbaum pardo pues que se podía esperar de este senador de este pues ahora ex morenista mis estimados pregoneros como los ha habido tal cual como lily telles y como muchos mis estimados pregoneros pero bueno senador díaz durán renuncia morena la 4t es la cuarta traición a méxico mis estimados pregoneros esto fue lo que dijo ya hay respuesta también por parte de ricardo morel que ahora dice que se intensifica pues esta ataques mediáticos en contra del movimiento vamos a escucharlo esto fue lo que dijo rojas díaz durán mis estimados pregoneros vamos a escuchar rojas díaz durán ex senador de la república de morena le informo al pueblo de méxico que he decidido renunciar a morena porque el presidente andrés manuel lópez obrador la doctora claudia shenbaum y morena insisten en seguir desviando los principios los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de méxico en las elecciones del 2018 ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de méxico que hoy se siente traicionado decepcionado y engañado porque la cuarta transformación está desviando a méxico hacia un régimen autoritario antidemocrático y militarista yo me opuesto en el senado de la república con mi voz y con mis votos he alzado la voz hace años dentro del movimiento de la cuarta transformación denunciando estas desviaciones porque hoy la cuarta transformación es la cuarta traición al pueblo de méxico millones y millones de mexicanos votamos en el 2018 para edificar un presidencialismo democrático no un presidencialismo absolutista que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político extendido ahora en la persona de la doctora claudia shembau ese continuismo del autoritarismo antidemocracia militarismo antidemocracia militarizada es el riesgo para las libertades públicas para la libertad de expresión para los derechos humanos y los derechos políticos de todos los mexicanos yo no voy a ser cómplice para que ese segundo piso de la transformación se convierta en los sótanos del autoritarismo antidemocrático en donde se sepulte la última piedra de la constitucionalidad en méxico tenemos que impulsar la refundación de la nación yo me voy a sumar al pueblo de méxico a los millones y millones de mexicanos que tenemos la esperanza de que se instaure en méxico un régimen democrático en donde se respete la ley donde se respete la constitución en donde verdaderamente se pacifique a méxico porque el gobierno de méxico falló les fallamos a millones de mexicanos les fallamos a los casi 200 mil muertos que habrá al concluir este sexenio porque méxico se convirtió en un charco de sangre será el sexenio más sangriento en la historia de méxico dejamos a 50 millones de mexicanos casi el doble del 2018 sin sin atención médica porque hoy 50 millones de mexicanos tienen que comprar de su bolsillo las medicinas porque la megafarmacia no funciona y tienen que pagar un médico privado o una hospitalización en una clínica privada para sus familiares hoy un mexicano gasta el doble que en el 2018 para adquirir su canasta básica aunque hayamos sacado a 5 millones de mexicanos de la pobreza extrema sigue siendo pobres 60 millones de mexicanos absolutamente pobres no redistribuimos el ingreso porque la oligarquía mexicana esta mafia del poder que decíamos que íbamos a acabar con ella hoy come desayuna y cena en palacio nacional y duplicaron sus utilidades gracias a que son beneficiarios del 80 por ciento de los contratos asignados por el gobierno federal hoy son más ricos y los mexicanos más pobres hoy que habíamos dicho que no íbamos a militarizar a méxico está militarizado toda la vida pública distrayendo la principal función que era pacificar el país porque fracasó la política de abrazos y no balazos ni abrazos ni balazos que se aplique la ley yo no voy a ser cómplice para que en este último tránsito en este último periodo del sexenio se consolide ese régimen cuasi estalinista en donde se fustiga la libertad de expresión se ofende y se insulta a los periodistas y desde se descalifican investigaciones periodísticas serias que dan cuenta de la corrupción rampante en el gobierno de méxico y en vez de hacer investigaciones al respecto de manera institucional se trata de censurar calumniar y ofender a quienes hacen esas investigaciones y las publican no votamos para eso ni votamos para rendirle culto a la personalidad del presidente de méxico que por muy popular que sea no es dios también él se ha equivocado porque también nos ha endeudado tanto como el gobierno del presidente peña nieto estamos reprobados en corrupción en educación en salud en seguridad porque se desvió la cuarta transformación yo estaré del lado del pueblo de méxico de esos millones y millones que queremos reivindicar ese proyecto de nación porque ya somos 100 millones los que estamos empadronados y que tendremos el derecho de cambiar el futuro de nuestra patria porque vamos a abrir con votos este próximo 2 de junio las anchas avenidas de la democracia mexicana porque aunque el gobierno de la república y morena ha convertido en un partido de estado quieran hacer una elección de estado se levantará el pueblo de méxico y a punta de votos vamos a hacer que méxico otra vez regrese la primavera la primavera de la libertad de la justicia de la democracia del estado de derecho de la reconciliación entre mexicanos porque aunque ustedes los que han desviado la cuarta transformación ustedes son responsables pero también como ustedes y nosotros la historia nos pondrá a cada uno en el lugar que nos corresponde y yo estaré del lado del pueblo de méxico de ese pueblo de méxico que ha luchado siempre por un méxico libre un méxico justo un méxico democrático muchas gracias pues ahí tienen todas las andeses que salió a decir en este vídeo el propio ex senador de morena días rojas días durán mis estimados perdóneros recordando aquel que le besó los pies a xochitl galvez cuando se fue del senado de la república y también acusaba lo mismo que acaba de decir mis estimados perdóneros acusaba muy injusto a la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido morena los propagandistas que quisieron manchar a xochitl que le quisieron manchar ese huipil que ella aporta con orgullo los de diseñador a eso se refiere así defendió rojas días durán la honra de xochitl mientras ella lo miraba cual princesa de disney al príncipe azul vamos a recordar este momento que fue muy injusta de la manera en que fue tratada por el poder que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido los propagandistas que quisieron mancharla que le quisieron manchar ese huipil que ella aporta con orgullo porque con ese nació porque si es indígena si es mujer y si es una luchadora social por méxico concluya por favor por lo tanto xochitl a pesar de estas diferencias fuimos estoy seguro grandes colegas y aunque pidan tiempo tiempo tiene méxico y ya no tienen tiempo muchos otros de esperar lo que nos espera concluya es una gran lucha por nuestro país y me da mucho gusto que sean mujeres las que pongan en alto también aquí me refiero también a muchas de mis compañeras de morena que han puesto muy en alto el nombre y la representación del senado de la república ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos peregrineros y a todo esto pues ya ricardo monreal contesta lo siguiente en sus redes sociales se multiplican los ataques mediáticos contra el presidente lópez sobrador y morena y aunque pasa en toda contienda política es una obvia estrategia para minarlos no respondamos con la misma virulencia y actemos con inteligencia nos asiste la razón histórica política y moral pues que será ricardo monreal que nos explique bien si ya pues prácticamente sale a pues pues a confrontar a este ex senador a su amigo a rojas días durán mis estimados pregoneros de todo esto que ha dicho pues vamos a escucharlo mis estimados pregoneros porque pues ahí está ricardo monreal en la campaña de la doctora claudia shema estamos ya en periodo de intercampañas sin embargo el insulto la diatriba la confrontación no ha disminuido al contrario en los últimos días se ha intensificado en esta lucha partidista que ya tiene años de estarse presentando pero que ahora se ha agudizado nuestra sugerencia a los militantes y simpatizantes de morena es no responder con la misma virulencia con la que se está atacando al presidente de la república o a nuestra alternativa política creo que méxico merece que la opción que se prefiera siga siendo una alternativa de paz de tranquilidad de una actitud que permita seguir construyendo la transición política por eso este periodo este periodo es muy importante para la reflexión para prepararnos para seleccionar a nuestros candidatos para seleccionar a nuestros representantes y morena tiene que responder con unidad con cohesión no caer en la trampa de la fisura interna de la división interna de la desqualificación entre nosotros porque eso nos puede restar no sólo confianza sino apoyo popular el presidente de la república elencio lópez obrador es la persona que agrupa mayor cantidad de confianza y de simpatías es el activo más importante de nuestro movimiento por eso se le está atacando un día sí y otro también pero nosotros tenemos que actuar con una firmeza y una actitud que no quede ninguna duda en nuestra definición política definición eso es lo que necesita el país y seguir construyendo un méxico más justo y más progresista no caer en la provocación y sin mantenernos en la unidad con la doctora claudia cheyman como nuestra candidata que la registraremos en los próximos días ante el ine y para iniciar campaña el primero de marzo unidad cohesión eso es lo que todos tenemos que ofrecerle al pueblo de méxico no caigamos en provocaciones dice ricardo monreal ojalá que también de este vídeo pues se desprenda pues ya una opinión acerca de lo que dice rojas 10 durán mis estimados amigas y amigos pregoneros porque si se fue con todo en contra de la doctora claudia cheyman el amigazo de ricardo monreal si su senador suplente el pues el ex senador alejandro rojas díaz durán que el día de hoy pues si así se despide de morena por fin este impresentable mis estimados pregoneros nos vemos hasta la próxima si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información